Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería hablarles un poco sobre este autorradio o radio estéreo, el cual es de la marca XBAS, el modelo específico es el que tenemos aquí en pantalla. Lo interesante de este equipo es que es un equipo muy económico. Bueno, yo lo adquirí hace más o menos tres meses y lo utilizo todos los días y no me ha presentado fallas. Aquí en Perú me costó alrededor de 100 soles, no sé si ahora costará un poco más o un poco menos, pero es un precio bastante económico comparado con los equipos Sony o Pioneer. En fin, este equipo cuenta con conexión Bluetooth, además tiene puerto USB, entrada auxiliar, también tenemos lo que son las radios AM y FM. Es un equipo muy bueno, la potencia es aceptable, obviamente no tiene la misma potencia que un Sony o un Pioneer, pero para las personas que buscan escuchar música en sus vehículos a volumen moderado, este equipo es más que suficiente. Y bueno, adicionalmente cuenta con dos salidas RCA, que son las que tenemos aquí detrás del equipo. Esas salidas RCA nos van a permitir conectar dicho equipo a preamplificadores para conectar altavoces adicionales, específicamente altavoces medios. O también se le puede conectar el sistema subwoofer. En fin, como la mayoría de estos equipos, cuenta con cuatro conexiones para altavoces, dos para altavoces delanteros y dos para altavoces traseros. Los altavoces que se le deben conectar son de 4 a 8 ohms y la alimentación es de 12 voltios de corriente directa. Es la misma tensión que nos entrega la batería de nuestros vehículos. Entonces ahora voy a probar, o bueno, les voy a hacer escuchar la calidad de audio que tiene este equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como han podido escuchar, es un equipo que, como les había comentado, no suena nada mal. Hasta ahora no me ha presentado fallas y si es que ustedes quieren utilizarlo en sus vehículos, no es una mala opción, ya que ahorrarían bastante en costos, porque el equipo es muy bueno. Eso sería todo. ¡Gracias!